ay no y qué mamada fue eso porque no me deja ver quién me baja son hackers que mamá me te mató un bot bro es que te mató un bot así pasa cuando te matan los bots no 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 mames me vas a decir que así me pegan los bots en el juego no digas mamadas mary jane vas a decir que así juegan los bots no es como los del forna entonces se fortalecieron los bots es una estupidez volvamos a intentarlo es una estupidez o sea a mí no me a mí no me dice que tiempo estimado tres minutos a mí me empareja con bots pero esos bots pegan más que yo no es mentira lo acaban de ver amigo pegan más que un jugador o sea ven que por eso dije este no es vos mira ya llevo un minuto 6 mira 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 mames mira y salta oyeron mira mira cuánto me pegó un pendejo bot los bots pegan en el pecho rojo qué mierda no tiene sentido no tiene sentido y mira cuántos puntos me quitan después de que quede en top 16 era para que sumara no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido lo que está pasando aquí no tiene sentido de verdad no sé qué está pasando